Hola, saludos, ¿qué tal? Un gusto estar en este noticiero para llevar información desde San José, Costa Rica. Nos encontramos ubicados en el Hospital Nacional de Niños, un hospital público que atiende a los niños de toda Costa Rica, indistintamente de la provincia donde se encuentran, y que en esta oportunidad ha anunciado la realización de la sexta edición de la carrera Los Niños de Nadie, Los Niños de Todos. Es una competencia atlética de 9.8 kilómetros que se llevará a cabo el 6 de septiembre por las principales calles de la capital de San José, y en donde lo que se pretende es recaudar fondos para la unidad de trauma de este hospital que atiende a una gran cantidad de niños mensualmente. La unidad de trauma del Hospital Nacional de Niños, y bueno, en conjunto a Global Sport Group, que es la empresa que organiza el evento, se une para realizar esta competencia, la única de su orden en Centroamérica. El objetivo de este evento es crear conciencia en la población para proteger a los niños de la violencia, y hacer un llamado para denunciar a los agresores de manera responsable, y además defender a todos los menores que están expuestos a situaciones alarmantes. Esta competencia acaba de destacar que tiene la Declaratoria de Interés Público, es uno de los únicos cinco eventos deportivos anuales en Costa Rica que tiene esta declaratoria. Pero para poder tener más detalles de todo lo que va a ocurrir este 6 de septiembre, invitamos también al doctor Marco Vargas, quien es el encargado de la unidad de traumatología de este hospital. ¿Qué tiene que decir? ¿Cuáles son los detalles de la carrera? ¿Y los fondos cómo se utilizan? Lo vemos a continuación. Hay un compromiso de, por ejemplo, nosotros somos médicos, pero existe una compañía que es Global Sport, que es la organizadora a lo largo de seis años, que nunca nos ha cobrado un cinco por la parte de organización, y los patrocinadores, bueno, se apuntan con fruta, con agua, con hidratante, con galletas, con sus productos, y algunos no tienen injerencia directa, entonces hacen un aporte económico para bajar los costos de metas, de publicidad, de medallas. Nosotros hacemos giras alrededor del país con estos manifiestos para que vean otras comunidades que la población se está manifestando, está sintiendo ese disconforto en cuanto a agresión. Vengan y escríbenos, déjenos sus mensajes a corredores y a no corredores. Cabe destacar que el aumento de casos de agresión y violencia en contra de los niños en cualquiera de sus modalidades ha crecido exponencialmente en Costa Rica. En el año 2006 se detectaban dos casos diarios, sin embargo que en 2015, en lo que se lleva del año 2015, esos casos han aumentado a 12 en promedio por día. Sin duda alguna que es un aspecto y una carrera benéfica que beneficia en gran medida y en gran cantidad a los niños costarricenses y hemos querido estar acá para llevarles todos los detalles y la información. Regreso con ustedes que tienen muchísimo más en el estudio principal.